Creo que, entusiasmo en el aula, somos hoy. Yo tengo que poner aquí la calzura. Este copo tiene energía potencial. ¿Verdad? ¿Qué va a ver? Sí, 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 no está. No, no, no. Muéstrenlo a la cámara. ¿Ya está volviendo? No, ¿por qué tiene energía potencial? Porque está teniendo un diorilón. Exacto, porque está en esa actividad. Este es mi papel. Pero yo lo pienso, ¿qué pasa? ¿En qué se convirtió esa energía potencial? ¿Qué es? O sea, aquí. Entonces, la energía mecánica. ¿Qué? ¿Qué es lo mismo que es? Entonces, la energía mecánica va a ser igual. Ah, la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo saltar los dos? ¿Sí? ¿Ahí? ¿De acuerdo? No, no. Pero yo, yo quiero... ¿Tú, no? ¿Qué?